El 44% de los hombres piensa que está discriminado, pues este es un vídeo para el otro 66% que todavía no se ha enterado. Empezamos por el principio, ¿vale? Sales de copas, te vas a una discoteca, las mujeres entran gratis y tú, como eres hombre, pagas la entrada. ¿Estás discriminado o no? Dímelo. ¿No? Segundo, buscas habitación porque eres estudiante en una ciudad y en muchas habitaciones, en pisos compartidos, solamente admiten como huéspedes a mujeres, porque se parte la base de que tú, como eres hombre, eres un cerdo. ¿Te queda claro? Ahí lo llevas. Hay gimnasios que son exclusivamente para mujeres. ¿Te imaginas que hubiera gimnasios que fueran solamente para hombres? ¿Qué pasaría? Otra más. Hay asociaciones de juristas que son asociaciones para mujeres juristas. ¿Te imaginas que hubiera asociaciones para hombres juristas? ¿Qué pasaría? Otra cosa. En el divorcio, te divorcias de tu mujer y llegas al juzgado y solicitas la guardia y custodia de tus hijos. Pues muy bien, en la mayoría de ellos, en muchos de ellos, se parte la base de que tú eres un inútil. Y como eres hombre, eres un inútil, y entonces vas a tener que demostrar que estás igual de capacitado que tu mujer para cuidar a tus hijos. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que tu mujer, por el mero hecho de ser mujer, ella está capacitada. Pero tú, por el mero hecho de ser hombre, tienes que demostrar que estás capacitado para cuidar a tu hijo. ¿Te imaginas que fuera al revés? ¿Qué sucedería? Venga, vamos más allá, que esta no te la puedes perder. Te denuncia una mujer por violencia de género, ¿vale? Y se parte de la base de que la mujer siempre dice la verdad por el mero hecho de ser mujer, porque está rodeada de una hordia divina y las mujeres está clarísimo que no pueden mentir y que nunca se mienten entre ellas y que nunca dicen una mentira, ni siquiera desde pequeñas, ¿vale? Pero tú, como eres hombre, se parte de la base de que tú mientes por el mero hecho de ser denunciado y entonces tienes que demostrar que tú eres inocente, ¿vale? ¿Te parece que eso es una discriminación o no? Hay juzgados exclusivamente para mujeres en los que solamente juzgan a hombres. ¿Qué te parece? ¿Te parecería normal que hubiera juzgados en los que solamente juzgaran a las mujeres porque son unos malos bichos y porque agreden a los hombres? Ahora dime, ¿estás discriminado o no estás discriminado? Venga, hombre, por favor, tú dímelo, no te cortes, dímelo. Gracias.